... ... ... Es un local, una óptica, nos instalamos hace dos semanas y la verdad que es muy satisfactorio para nosotros que ha venido mucha gente. Lo importante precisamente para los niños, que los papás o las mamás se interioricen con ellos y les pregunten cómo están viendo, cómo están en la escuela y que vayan a hacerse un chequeo visual porque hay mucho antimatismo, mucha miopía y eso hace que al niño le cueste ver, te duele la cabeza y es importante que ellos vayan y se hagan un chequeo médico, un chequeo estalmológico. La miopía, básicamente, cómo entenderla, cómo interpretarla para los padres, para los chicos, es que los chicos no ven de lejos. O sea, la pregunta lógica que se hace siempre es, ¿ves el colectivo a 50 metros? No lo veo. Entonces, eso es un principio de miopía. El antimatismo es cuando a los chicos les duele la cabeza, les duele la nuca, los chicos y los grandes, adolescentes, los adolescentes sufren mucho también y a veces no avisan, están mucho tiempo delante de los equipos electrónicos, hace que se les irriten los ojos, cierren mucho los ojos para poder focalizar, para poder ver, pero básicamente eso se corrige con anteojos. Creo que somos los primeros y eso nos llena de orgullo porque yo y otras personas estamos acá y, bueno, aparte de la ayuda social que tratamos de hacer, que básicamente es desde el principio, hay dos motivos, una es social y otra es económico también. Nosotros hacemos todo tipo de lentes, todo tipo de armazones, primeras marcas y armazones más económicos y hacemos las lentes, tenemos nuestro propio laboratorio también para bajar los costos y ser más económico. Eso es decir, también es importante. Un costo bajo para que todos se puedan hacer anteojos, todos puedan tener anteojos. El que tiene pocos recursos y el que puede pagar. La gente viene, está conforme, dice gracias por haber venido, me hace poner muy feliz eso, que se sientan contentos. Y me doy cuenta de que le damos soluciones, cuando viene a retirar su anteojo, se van viendo bien, dice bueno, veo, se les nota en la cara que ven. ¡Gracias! ¡Gracias!